Para reforzar los lazos de amistad, impulsar programas sociales y empresariales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita este viernes el país centroamericano del Salvador. A su arribo al aeropuerto internacional San Oscar, Arnulfo Romero y Galdamés, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su comitiva fueron recibidos por el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú, y la canciller del país centroamericano, Alexandra Gil Tinoco. Posteriormente, los diplomáticos trasladaron al mandatario mexicano a la Casa Presidencial, donde fueron recibidos por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Luego de los honores correspondientes, el presidente López Obrador y su homólogo, Nayib Bukele, presidieron una reunión privada, donde se abordaron diversos temas, como el destino que se dio a los 30 millones de dólares que otorgó el gobierno de México a El Salvador para los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Al término de la reunión privada, ambos mandatarios emitirán un mensaje a los medios de información sobre los acuerdos y temas abordados para el desarrollo económico y social de El Salvador. Noticias TBT.